Hola, soy Danny Hunter de nuevo y estamos con una mi primera impresión, esta vez la nueva gama alta de Sony, el Xperia XZ. Espero que esta vez sí que me guste. La verdad sea dicha, Sony no se complica nada en hacer cajas. Todas las cajas son prácticamente iguales. También hay que decir que sacan terminales cada muy poco tiempo. Hace poco analizamos el que era la gama más alta de Sony y ahora estamos con la gama más alta, que es el Xperia XZ. Se supone que es lo máximo que tiene la firma japonesa. Soy un completo enamorado de las cámaras de Sony. Mis equipos principales son de la misma marca. Vamos a ver si esta vez nos han dado una buena cámara que vacilan de tener un enfoque automático rapidísimo y el obturador que nunca se quedará imágenes borrosas. Cuidado Sony con lo que dices. Es fácil decirlo pero ya veremos cuando pase por mis manos. El empaquetado siempre es el mismo de siempre. Pero tenemos una novedad. Una gran novedad. O técnicamente es gran novedad. Tenemos el cable de USB tipo C. Otro fabricante que se une al equipo. Queridos fabricantes de móviles, ya que nos ponéis los plásticos para demostrarnos que es nuevo, nos podréis poner unos buenos plásticos para que luego no tuviéramos que comprarlos nosotros. Por lo menos de entrada, que estos teléfonos cuestan 700 euros. Pero como nadie lo hace, se ve que no es normal. ¿Qué opináis? Estrenamos este color azul que me gusta bastante, aunque quizás en estas imágenes no se aprecie bien. Luego, el diseño es bastante curioso. Tiene curvas, es redondeado y se agarra muy bien. No deja de ser un diseño de Sony de toda la vida, porque llevamos así de la spray a Z. Pero bueno, tiene sus pequeñas diferencias, esos detalles que lo hacen bastante atractivo. Premium, desde luego que lo es. La verdad es que de especificaciones nos han dado lo último que está disponible en el mercado. Quizás cogean la RAM. Para mí no es imprescindible, pero tiene 3 GB. Recordad que la competencia directa tiene 4 GB. El Snapdragon es el 820, el último, y tengo que decir que va como un tiro. Verlo vosotros mismos. La gualla dactilar, perfecta. Es un poquito más rápida que en el X. Por lo menos esta es la primera impresión nueva. Y la cámara, bueno, el modo Pro está mejorado, que yo es lo que quería, pero aquí todavía no la he sacado para ver hasta qué punto llega y si es verdad lo que nos dijeron y lo que puede dar de sí. ¿Estará entre las mejores del mercado? ¿Qué opináis? Venga, venga, escribir, escribir. La verdad es que Sony sigue apostando con el botón dedicado. ¿Por qué los demás no lo hacéis? Vacilan con tener el sensor con más megapíxeles del mercado. 23. ¿Es necesario, Sony? Tengo que decir, y todavía no le he metido caña intensiva, que se han actualizado todas las aplicaciones. Empecé con un 50% como nuevo y ha bajado hasta el 15. y estoy contento con la batería. Sí, sí, parece que promete. No puedo dar una idea todavía muy clara, pero tiene 2.900. Así que creo que puede salir algo bueno de esto. Pues estas son mis primeras impresiones. Esta vez parece que Sony me tiene un poco más contento. Bueno, desde aquí quiero dar saludos a toda la gente que está concursando por el Redmi Note 4, que sois un montón y estamos muy contentos. Otra cosa, suscribiros la gente nueva, darle me gusta y, por supuesto, divertiros con lo que os enseñamos. Por cierto, en potencia no anda mal, pero creo que todavía puede sacar más. No me acaba de convencer de que haya salido bien la prueba. ¡Hasta pronto!